No, son expuestos, son expuestos No, es cuando te avisé que bajaras Este es uno de los últimos 25 ¿Sabe a dónde? Te fuiste quien sabe a dónde, yo estaba cubierto en ese loro cuando te dije Andaba, renaciendo No, te diste la vuelta y te bajaste el cerro, no sé por qué Porque cuando iba descendiendo me estaban disparando de hecho Esto es lo de chocolate, esto no cuenta Y tú, amo, te caí en los laboratorios, no sé dónde No, caí un poquito al lado porque pensé que Mery te iba a revivir Practica un poco mientras pueda Nos desplegaremos pronto Bueno, no, no, no me gusta Me gustó mi arma, amor, de verdad Nada más le tengo que agarrar la onda a la segunda No, ahora sí me reventaron con un RPG Ah A ver quién pasa más en la prueba Ay no, ya no, no se rale, yo se llego Voy a probar esta Esta sí, sí Uhhh, qué buena esa madre No sé si me termino de química Tiene como mucho retroceso, esta madre tarda mucho en retarla ¿Cuál es la madre? Ah, ya me fui el agua, me fui el agua Me fui el agua Me fui el agua Agáñate No sé si, no ¿Qué dicen? ¿Que laboratorios o qué? ¿Ya quién existen? No, por lo menos No, cierto, donde quieran, donde quieran ustedes No, está bien Solo que ahora sí va a haber mucha gente, ¿eh? Sí, ya sé. Ay, mejor vamos al área de seguridad, ¿no? Para rodear. Nah, ya no sé siquiera. Te vas a curtir a balazos. Baja, Lisco. Tres doritos después. Se me van a matar algo de pedo. Por eso, Lisco, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué planta van a caer? Me voy a matar. Primera planta. Adiós. Ok, no puede ser. Objetivos listos a trabajar. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Atención. Atención. ¿Qué tal? Amor, atrás, atrás, amor. Amor, atrás, 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 atrás. Van arriba, ¿verdad? No se vende. Ah, se cae esta bomba. Ah, se quedó muy pesito. No se que... Ah, me he matado. Ya se que... No se que ahora he papacito, no se hubo enemigo. Ah, se cae esta bomba. Ah, no se que... Atención. Atención. Ah, llevaba 5. No, es que no se trata de que yo te diga que lo hagas. Está en el techo, eh. Sí, se va a matar. Así está. Están arriba, ¿verdad? Ahí, ahí, 15 metros. No, están aquí campeando. Están campeando las ratas. Están en un cuartito. 15 metros, están arriba. Mary, no te arriesgues porque solamente quedan tú y ella. Ah, bueno, ya hagas lo que quieras, ya llegó, brilla. Ah, eso tengo que cargar. Sé que puedo volar. Uy, sí. Se nota. Ah, ok, segundo piso. Están los tres. ¿Cuándo va bajando el primero? No, pero tienes que marcar. Pero, o sea, te marqué el piso. ¿Ah, sí? No, están en el techo, dos. Están campeando. Llegaste, un abrazo. Llegaste a uno ahorita. Si nada, están en esa esquina, eh. No, ni vayas ahí, Mary. Están dos. Ahí viene el gas. Ya fue. Vamos, estamos. Está muerta. Huye de ahí, Mary. ¡Ah! No hay que encontrarse. No hay que ver. No hay que ver. Hace rato que voy. Están listando ahí los dos. Son tres, eh. Cuidado. Ahí viene ¿Un abatido? Un abatido, chico ¿Muerto? Aquí está Está un abatido, lo vas a recuperar Me está recuperando Ahí está, te estoy dando Sube, ya está perdido Ahí viene por mí No había gente en el texto Me dijiste que subiera Viene una entrega de armamento en camino Mary se quedó quieta Sí, porque fue al baño No, no, déjame Ay, Dios La verdad, sí La morita Están en el No, güey, aquí seguimos No, güey, aquí seguimos No, güey Hay un abatido aquí campeando Maté un güey Creo que se mató con su granada El espacio Va, pero, pero, uno Con ustedes Íjale tu madre Se va en las escaleras Se la vas a topar Espérame que aquí hay otra ratita Madre No tienes atrás Ah, me agarró por la espalda Ay, cuando quieras salir por la ventana Ay, amor Oigan, me glitché No veo nada Ay Tengo la pantalla en negro completamente Sí, está Fue la En pasitos Te vuelvo a causar Barratón No importa Ahí está el Lora Ay, por otro Pero yo creo que aquí Están preparados, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Sí ves, ya, amor? Hay un enfrente Cayo por acá Sí, amor Pero ahorita Vente con nosotros Sí Nada más Para que tengan cuidado De ahí El pelo Yo la vi Ya se está aproximando Poniendo una Mira Eran, está silenciado Se bajó Creo 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 que los monos ya se movieron Porque no se Van cayendo atrás Alex Voy ya Es que no hablas, amigo Ay, ya valió Vale acá ¿Por qué? Mira, mira Cómo les hago la La 13-14 Hijo de la fregada La 13-14 No juegues con mis sentimientos Así, cabrón Sacú, sacú Ah, no, no me des tu dinero ¿Qué quieres? Quiero comprar otro lado Pero no Mary, ¿dónde está Mary? Voy abajo Sí, no sé ni dónde disparaban Voy por placas Ya, ya Caja de blindaje Reubicando zona segura No, ayer Ah, he comprado un motor de revivir Caja de blindaje UAB Nascara de gas Nascara de gas Caca de prisión Caca de racimo A ver Porque en estos son balas No he tenido escopeta Tengo la escopeta ¿Dónde seas? Ya te norteamos Las galas Ah, estás hasta allá Te las llevo ¿Por qué no se fueron a la segura? No sabe Atención Hay mucha Regresamos a la base Para reabastecernos Gracias Ojo ahí, Mary Hay dos adentro de la casita En el punto naranja Tenemos uno al frente Hay dos adentro de la casita En la parte de arriba Están bajando Están bajando Están avanzando Están bajando Ajá Abatido Muerto uno Uno está flanqueando Cubriendo saco con esto Ya lo maté Aquí está uno Por la izquierda Te pueden dar estos felices Ahí va Están abatidos Me están curando Aquí está el otro Tengo impactos En este ataque Hay uno, Mary Cuidado Entonces uno contigo, Mary Ajajaja Ya es tupido No te pasó, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, ok Hay uno Está roto ese Atrás de ti, Alex Atrás de ti Atrás de ti Víganos Atrás de ti, Alex Creo que no puedo hacer nada Corre, corre, corre Pero es que quiera ayudar No, ya Ahí dan No tengo balas Cubriéndolos Desde acá Desde nada sirve Si ya no tienes balas ¿Qué cubres? Con la 9x5 Mira, ya bati uno Ay, carajo Ya vieron Está uno Ay, mi periódico No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No es de larga distancia Para cuando me cubre Su equipo Ya me vieron su madre Cerra, mira Cerra, mira Cerra, mira Acabó Tienes ahí Un buen de armas Hubieras agarrado cualquiera No, es que me estaban disparando Arriba tenemos el bounty Ya tumbaron a la mary ¿De dónde? Aquí abajita de ti Justo Entre la tienda Y la pared No menos Ya se está aproximando ¡No se disparan por aquí! No se escuchan aquí adentro Avancemos al punto señal Desde adentro o arriba Si puedo ir por ella O la dejo morir No, no vengas No vengas No, mantén su posición No, es que adentro Se escuchan dos Mantenga su posición arriba Póneme en la zona Tienes otros enfrente Tengo muchas opciones A mí no cambio el arma Rotea por atrás Por atrás, por atrás Por atrás Deja los que se maten entre ellas Deja los que se maten entre ellas Déjalo, déjalo ¡No! ¡No! Espera, córrele No, ya, vale Ahí está bien Va a ser fatal No, pues no puede moverme No puede ser nada Muy buena Gracias